El día de la raza es el nombre con el que se le denomina la fiesta del 12 de octubre en conmemoración del descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón en 1492. El día de la raza se celebra cada 12 de octubre en la mayor parte de Hispanoamérica, en España y en Estados Unidos, entre otros. La historia no la podemos negar, hubo una avenida de un almirante que se llamaba Cristóbal Colón a estas tierras, pero tanto así como la raza, tanto así como un descubrimiento, hoy modernamente pues esos términos se han superado ya con los estudios antropológicos, históricos que se van poniendo así de moda. En tal sentido pues es que la raza es un tanto muy despectivo y también el saber que se descubre algo que no existe, entonces nuestro continente si existía, por eso los dos conceptos de raza y descubrimiento creo que van quedando un poco así rezagados. Pero en El Salvador se celebra esta fecha o al menos se recuerda este importante acontecimiento, esa es la pregunta que muchos se hacen. No se celebra, hay muchos como las comunidades indígenas que le llaman también el día de la resistencia, el día de la resistencia, o sea que es el día en donde nuestros pueblos originarios manifiestan precisamente su rechazo a esos acontecimientos violentos que destruyeron quizás nuestra cultura, pero bueno son enfoques de cada uno de ustedes. Así mismo el director de la casa de la cultura hizo énfasis en que es importante que la niñez y la adolescencia conozcan más detalles sobre estos temas, para que no se pierda el interés de las historias. Claro, es el día importante, antes hasta el día de azueto nacional era el día, este día. De acuerdo con un poco más de historia, la denominación fue creada por el ex ministro español Faustino Rodríguez como presidente de la Unión Iberoamericana en 1913. Pensó en una celebración que uniese a España e Iberoamérica, eligiendo para ello el 12 de octubre. En algunos lugares han surgido voces críticas hacia esta festividad por considerar que el descubrimiento de América y la posterior conquista por potencias europeas dio lugar a un genocidio por someter o destruir las culturas precolombinas sin diferenciar estrictamente ambos fenómenos. Adriana Andino, TBS Noticias.